Música Una pija, una penilla y un poco de colorete Un retrato de negrete y otro de la palomilla Allá vi una rejilla por detrás del potrador Y yo del mismo temor me tiré en medio de la acera Quitándome los carreras, a ver María que calor Adiós Música Díselo con melodía Rubito Música Morenita mía, si es que tú me quieres No me desesperes, víctame alegría Que la simpatía en el favor me mata Mi hermosa muchacha, mi linda paredina Para ti solita, morena Yo tengo mi alma Música Sigue cantando Javier Música Eres la ilusión de todos mis sueños Quiero ser el dueño de tu corazón La concentración de como me mata Mi hermosa muchacha, mi linda morenita Para ti solita, morena Yo tengo mi alma Y otro día que pasa, otro día que llega Y me desespero, tu polvo de sed Ya te rezo a mí, te lo siento en mi pecho Que le debo a Dios, que pago este precio Y yo quiero saber, cuánto debo yo Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Sígueme cantando, sígueme Sígueme cantando a ver si que ya me pusiste a gritar Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Cuando estoy contigo, yo te siento la furia Del enamorado que tú fuiste ayer Te falta caricia, te falta caricia Te falta ternura, te falta dulzura En el corazón Siento así, yo no quiero tu amor Siento así, yo no quiero tu amor Hay mujeres, que matan de amor Hay mujeres, hay sin corazón Hay mujeres, hay sin corazón No, 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 no me digas nada No, no, no me digas nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi ¡Esta perra! ¡Pero bueno! ¡Esta perra! ¡Esta perra!